Hola papi, soy yo Hola papi, soy yo Por favor, me enganche Por favor, me enganche Estoy pensando en ti Yo como tu hombre, eso es mentira, eso es mentira Yo como tu hombre, eso es mentira Por favor no enganche Yo como tu hombre, eso es mentira Eso es mentira Yo como tu hombre, eso es mentira Ay amor mío, por favor no enganche Ay amor mío, perdóname Estaba pensando en ti Yo, como tu hombre, eso es mentira, eso es mentira Yo, como tu hombre Ay amor mío, perdóname Ay amor mío, por favor no enganche, por favor no enganche Ay amor mío, perdóname, estaba pensando en ti Yo, como tu hombre, eso es mentira, eso es mentira Ay amor mío, perdóname This ain't no baseball game Ay amor mío, perdóname Ay amor mío, perdóname Ay amor mío, perdóname This ain't no baseball game. You only get one chance here, you're blue. You only get one chance here.